Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy ando aquí en el cerro, en mi campo. Bajo un cielo azul cusqueño, un sol andino radiante y sobre hichos que acarician el viento, Andrés Soto Labra se presenta con su celular para grabar sus cautivadores videos que son sensación en TikTok, la famosa red social que cautiva a los jóvenes. Las ropas antiguas son, como pueden ver. Primero me he puesto el chaleco, que está hecho de valleta, de lana de oveja. Acompañado algunas veces por su perro llamado Chacu y otras junto a sus vacas y ovejas, Andrés graba sus vivencias en el pueblo que lo vio nacer, Vilcamarca, provincia de Canas, Cusco. Tiene una vista panorámica para la laguna. Allí, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, Andrés cuenta cómo él y su familia enfrentan la pandemia en el campo. Estamos en el campo de mi abuelita, este es su canchón, su coral de sus ovejas, ahí como pueden ver. Ahí está, tiene fulchitas y ovejitas, carneritos, muy bonitos. Sin poses de influencia, Andrés señala que grabar sus vivencias buscan de alguna manera reivindicar a la lucha de las personas del campo por salir adelante. Las personas en el campo vivimos normal, somos unas familias unidas, somos personas que trabajamos, luchamos y somos muy colaborativos aquí las personas en el campo. Entre nosotros nos apoyamos, como dicen aquellos años el Aini y el Aiyu, eso practicamos los valores. Y es que este joven cusqueño ha convertido la plataforma TikTok en su mejor aliada para dar a conocer sus experiencias y vivencias. En los clips que comparte se le ve haciendo un tour por su sencilla casa, preparando algunos platillos a favor y en otros incluso dando recetas de medicina natural y curaciones a base de hierbas de la sierra. Sus videos se han vuelto una sensación mundial y sus fans lo siguen desde Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Italia, México, España, entre otros países, desde donde le envían mensajes de apoyo y cariño. Pero Andrés también ha lidiado con algunas críticas. Él nos cuenta que al inicio hubo algunos mensajes de discriminación. En mis primeros comienzos para mí sí ha habido discriminación, pero yo he tenido una autoestima alta. No me dejé llevar por ellos porque yo tengo una meta donde tengo que cumplir y también arriesgarme. Mejor y recomendar también a los jóvenes que, digamos, hay personas que le están tratando de bajonearles o decirles cosas. No se detengan por cumplir tus sueños, tus objetivos, sin lora, sin miedo, sin miedo al éxito. El tiktoker cusqueño está enfocado en terminar sus estudios y en un futuro convertirse quizás en un famoso cantante. Andrés ya superó los 400.000 seguidores en TikTok y agradece la increíble aceptación que han tenido sus videos, llamando a ser más grande su comunidad con el único fin de enseñar a las personas locales y extranjeras lo bueno y tranquilo que es vivir en el campo. Yo me siento orgulloso con lo que estoy haciendo y lo que estoy transmitiendo a las personas. Y estoy feliz, muy alegre. Estoy agradecido a las personas que me están apoyando, siempre están pendientes de mí. Muchas gracias. Así es Andrés Soto, un tiktoker que nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida, la sencillez y la humildad. Gracias.